Tercer intento por el momento fallido en el que Solaria ha intentado dejar atrás la importante zona de resistencia que presenta en el rango de los 10, 10,25 euros. Hasta que no cierre claramente por encima, y si es en vela semanal es mejor que mejor, no tendremos la confirmación definitiva del inicio de un nuevo movimiento alcista. Con todo, esto no es incompatible con la impecable tendencia alcista de fondo que presenta el título desde los mínimos de 2016, en la que presenta además una recta aceleración, una directriz alcista con más de tres puntos de tangencia que está actuando perfectamente como zona soporte. La potencial superación de la zona de los 10,25 en velas semanales más adelante sería la antesala de un nuevo movimiento alcista que le llevaría hacia niveles de resistencia cercanos a los 12,50 euros como mínimo. Gracias. 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 Gracias.